Hola, hoy hablaremos sobre la transcripción y expresión genética. El ADN que se encuentra en el núcleo tiene como principal función guardar la información necesaria para producir un organismo completo. Sin embargo, en algún momento esa información se traduce en proteínas. A eso le llamamos expresión genética. La expresión genética implica traducir el código que está en los genes. Un gen tiene la información necesaria para producir una proteína, pero dentro de su estructura podemos ver diferentes regiones, por lo menos tres, la región promotora, la región codificadora y la región de terminación. De estas tres, la región codificadora es la que guarda en sí la información necesaria para producir una proteína. El ARN ribosómico o ribosomal se produce también por la transcripción de un gen específico y las cadenas que se producen aquí sirven para la formación de los ribosomas. Los ribosomas son estructuras que favorecerán la fabricación de la proteína. El ARN de transferencia también se logra a partir de un gen, pero vemos que tiene otra estructura. Esta molécula resultante de ARN toma la forma típica de un trébol con dos lugares muy importantes. El extremo tres prima, que es el lugar donde se va a elegir el aminoácido y el anticodón que lee el codón en el ARN mensajero. Así, los tres ARN, es decir, el mensajero, el ribosomal y el ARN de transferencia, que se han producido en el núcleo, pero que han salido al citosol, se unen aquí para hacer la estructura básica de producción de proteínas. Luego del proceso de traducción, tendremos como producto una proteína recién formada. En conclusión, el ADN es la molécula portadora de toda la información genética de un organismo, pero este ADN debe pasar la información a los ARN, en un proceso que se llama transcripción, para que luego estos ARN, al salir al citosol y unirse y colaborar entre los tres, hagan el proceso de traducción que significa producción de proteína. Recuerden que a esto también le llamamos expresión genética.